Bueno, un tema recurrente de los últimos días es acerca de los pacientes con cuadros confirmados de accidentes cerebrovasculares. Conozcamos más acerca de esto y sobre todo en los pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad, si podrían no complicar sus cuadros. Bueno, ¿qué dicen los especialistas al respecto? Los pacientes que son atendidos por cuadros de ACV enfrentan cuadros bastante complejos y cuya evolución depende de la respuesta, pero al salir de la terapia intensiva. ¿Por cuánto tiempo uno permanece en terapia intensiva? Cerca de 30 días, nos dicen los expertos. La evolución depende del tamaño del sangrado. Si se somete a una cirugía, la evolución es positiva. Sin embargo, la prudencia debe primar, señala el doctor Fabricio Frutos, especialista en neurocirugía. El profesional habla de ciertos factores de riesgo que el paciente puede empezar a afectar en cuanto a su evolución a futuro, como por ejemplo, cuadros de diabetes, hipertensión, obesidad y también hipercolesterol. En estos casos, ¿se pueden presentar complicaciones? Realmente la evolución o el cuadro clínico del paciente depende mucho del tamaño del sangrado, si fue un sangrado muy extenso o no. Eso generalmente calculamos en milímetros. Y también de la localización de la lesión. Existen sangrados que son pequeños, pero están localizados a nivel del tronco cerebral. Entonces, el paciente a veces con un sangrado chiquito puede quedar, evitar o puede tener secuelas importantes. En el cuadro de un paciente con ACV, ¿incide algún tipo de factor de riesgo en el paciente? Por decirte, hipertensión o diabetes o incluso el tipo de cáncer. No, justamente lo que estás mencionando. Principalmente los factores predisponentes son la hipertensión arterial, la diabetes, ¿verdad? Los trastornos del colesterol, hipercolesterolemia, ¿verdad? Que son factores que hacen que las arterias estén dañadas. En la evolución, ¿podría incidir un poco estos factores posteriores a lo que es el evento de ACV? Así mismo. Justamente, el paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, si es un paciente joven, tuvo un sangrado. Generalmente es por una malformación, ¿verdad? Entonces, en ese paciente no va a tener los factores predisponentes. No va a ser hipertenso, puede ser que sea un paciente joven, atlético, deportista y que tenga un sangrado. Ahora, en el paciente mayor, que es hipertenso, que es obeso, que tiene una prediabetes o una diabetes tipo 2, o una alteración en el colesterol, es un paciente más complicado, es un paciente complejo que ya tiene comorbilidades. Entonces, siempre el manejo es multidisciplinar y es un paciente que puede tener otras complicaciones. Bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo puede durar la recuperación de un paciente con un ACV diagnosticado? El tiempo mínimo de hipermanencia dentro de terapia intensiva es de tres semanas a cuatro, cerca de un mes aproximadamente. Recién ahí se puede evaluar realmente el daño con un grupo de especialistas y pronosticar algún tipo de secuelas que va a sufrir el paciente. De todos modos, la recuperación, en el mejor de los casos, toma mucho tiempo. Por lo menos, estamos hablando de varios meses. Pero un paciente con un ACV hemorrágico es un paciente que queda generalmente como mínimo tres semanas en terapia. Tres semanas, un mes. Posteriormente, se le sacó el tubo, ¿verdad? O tuvo una traqueostomía. El paciente pasa a la sala común, ya no está con drogas inotrópicas, etc. Es un paciente que va a quedar internado otra vez unos días, probablemente para antibióticos, fisioterapia, etc. Y aproximadamente un mes y algo va a estar hospitalizado. Y ahí es después del mes es que uno más o menos tiene una idea de qué tipo de secuelas van a quedar o no. Si hay secuelas, a veces pueden ser alteraciones visuales, pueden ser alteraciones de la memoria, alteraciones cognitivas, etc. Pero no es el momento cuando un paciente está en terapia de evaluar eso. Cuando hablamos de diagnóstico reservado, es también que, como te dije, entre medio de la patología de ACV pueden surgir otras complicaciones, como una neumonía, una infección, que hacen que se retarde más la recuperación. Hace que el paciente esté más tiempo sedado, pueden afectarse otros órganos, pueden afectarse el riñón, pueden afectarse el corazón. Entonces es un paciente que estando en la unidad crítica